¿Qué es lo que se ha llevado a Torre la Vega en bicicleta? Pues un cuñado que también estaba en la cárcel, un hermano de mi padre, tenía dos hijos, los acogió ella, o sea que tenía que criar a siete personas con las dificultades que no se suponía y entonces yo a los once años dejé la escuela para colaborar y entonces recogíamos leche por los caserillos de la montaña y bajábamos con perolas a repartirlo, como os decía antes, por los domicilios de Torre la Vega. Eso fue la necesidad, diríamos, en principio de dejar la escuela y lo segundo de incorporarme a trabajos en Torre la Vega que nos permitieran, pues no sé, subsistir un poco. En aquella época y bastantes años después existía mucho el trabajador mixto, o sea que trabajaba en la empresa y después tenía también ganado, que principalmente era atendido por las mujeres, pero también los hombres cuando regresaban a sus casas del trabajo, de las fábricas o de las empresas, pues se dedicaban a atender las labores del campo, de la ganadería y de todo lo demás. Mi caso, que puede ser representativo, no personal, sino representativo de muchos, yo empecé a estudiar ya casado, o sea, cuando el año que me casé, con 24 años, empecé a estudiar nocturno. Como os había dicho antes, dejé la escuela con once años, yo tenía un estudio y empecé a estudiar nocturno. Pues creo que, bueno, creo no, o sea, yo experimenté como mucha gente, también estudiaba ya de mayor, porque de niño y de joven no había muchas posibilidades, sobre todo en mi entorno, de tener acceso a los estudios mucho menos universitarios. Empecé a trabajar en un comercio de Torre la Vega de dependiente, ahí estuve siete años, y en un momento determinado, bueno, ya después, cuando vine de la Mili, concretamente a poco de venir de la Mili, me planteé que ahí tenía pocas posibilidades de crecimiento, e intenté entrar en la industria. Y realmente, en aquellos momentos, estoy hablando del año 60, había enormes dificultades para entrar, o sea, había industria, pero mucha oferta, y claro, entonces era muy difícil entrar, y personalmente tengo que reconocer que entré gracias a la recomendación de una persona importante, y entré, pero entré, claro, sin ningún estudio ni nada, yo entonces no tenía nada. Eso me dio, diríamos, me dio a conocer una realidad que era en un trabajo, pues simplemente de peón, o sea, no tener ningún estudio. Gracias. 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 Gracias.